Capítulo 1 Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de danza en astillero, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantufos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. En esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas velozímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco en nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentóle de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que parte para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid, Ruy Díaz, había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de sólo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él sólo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba con Reinaldo de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y probar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera a él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía y aún a su sobrinha de añadidura. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo, con sus armas y caballo, a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así que hizo, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Fijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y, confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo, ¿quién duda sino que, en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta, mi primera salida tan de mañana de esta manera. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su caballo su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que para él caminaba, y añadió diciendo, dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. Oh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia, ruegote que no te olvides de mi buen rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado, oh, princesa dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me abedez fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento demandarme, no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, demembraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con esto se iba ensartando otros dispares, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuvieran. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte abrazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando a todas partes por ver si descubriera algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y donde pudiese remedalear su mucha necesidad vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si hubiera una estrella que no a los portales sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dio se priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Señor Andrés ahora decía el agarrador al desfazador de la cara de su merezco con no desfaz la gesta aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene el cano de desallar un hijo como vos tenías pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar a su juez para que resultase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino jurando de ir a buscar a la luz o a la luz contra de la marcha y contarle punto por punto lo que había pasado y se lo había de pagar con los 70. pero con todo esto él se partió llorando y su alma se quedó riendo. Gracias.